Con los ojos sellados de esperal, Ante los candelabros relucientes, De sábado mi madre la penumbra, Lisonjea sus cuerdas, desfallece. La hora entre las velas encendidas, Los muertos se sacuden, fiebre, huestes, De fiestas sin piedad, cual candelabros, Peregrinan espejos desde el viernes. Avara la agonía en los cristales, Atolondrado de fragor el sol, Filacteria de adiós, cree soñar. La casa es un sollozo, el horizonte, Cruza la casa, rostro del crepúsculo, Ido entre lo jamás y lo jamás. Gracias. Gracias. Gracias.